Hola, bienvenidos nuevamente a otro video más. Miren, estamos preparando un rico menudo. Tengo aquí a 4 libras de menudo. Miren que ya me adelanté aquí 2 trozos de pata de res. Miren, solamente son 2 trozos de la pata de res para que le dé sabor. Y le puse media cebolla, una cabeza de ajos, para que se esté cociendo este menudo. Y la sal. Ahora vamos a preparar la salsa para este menú. Miren, le estoy poniendo 3 chiles puyas. Miren, este chile. Y 8 guajillos. Ya están bien desvenados. Y un chile pasilla. Y nada más. Le voy a poner epazote, comino y ajo. Es media cucharadita de comino y 3 dientes de ajo. Y miren, ahorita vamos a poner aquí a tostar los chiles. Y ya luego los vamos a pasar aquí a que se hidraten. Bueno, seguimos con los chiles guajillos. Los chiles puyas, que solamente le puse 3. Y un pasilla. Solamente los vamos a tostar poquito, que no se nos vayan a quemar. Y luego los vamos a poner a hidratar. Miren como este ya está. Y lo pasamos aquí. Miren, ya están ahí bien hidratados. Vamos a esperar a que estén fríos para moler esta salsa. Bueno, miren, ya aquí están los chiles hidratados. Ahora vamos a cortar. Le ponemos el ajo y el comino. Y una poca de sal. Vamos a poner la salsa. Y ahorita vamos a colar. Miren, ya aquí estoy colando la salsa. Y lo voy a freír aquí en este poquito de aceite. Ya que está bien coladito. Ahora vamos a freír. Miren, ya que está bien, bien sazonado. Y el menudo ya está medio coceado. Y vamos a vaciar. Y agregamos el epazote. Vamos a esperar como una media hora. Y va a estar listo este rico menudo. Miren, y así quedó este rico menudo. Ya está bien cosillito. Miren, la pata también. Miren. Vamos a servir un plato. Miren. Y miren, así quedó este rico menudo. Con pata de res. Y el menudo. Ponemos cebollita al gusto. Y el limón. Y preparando las tortillas calientitas. Y preparando las tortillas calientitas. Y en el fin. Y el limón.